TURBO FOSTON Estamos nada más y nada menos que comenzando el mundo al que cariñosamente le conocíamos nosotros como Gigantolandia Porque es obvio, todo es bien pinche gigante, es por eso el nombre, no tiene mucha ciencia, pero nos divertía decirle Gigantolandia Porque, ay hijo de tu madre, que necesito esto, necesito esto, vamos, vamos, este juego yo creo que es el más bonito así que tiene todo el maldito jueguito de Mario Porque la gente tiene así como que algo muy distinto a lo que veníamos viendo, es lo que les decía, este juego realmente fue el que, no seas maldito, ay hijo de tu madre Este fue el que realmente, a ver, ¿puedo entrar? No Eh, marcó, marcó un este, un antes y un después muchachos ¡Waba! ¡Ándale cabrón! ¿Puedo entrar? No Un antes y un después, este sí cambió la temática, cambió todo ¡Vámonos al primero! Estrellita, cómo no, estrellita Ya saben que nosotros las coleccionamos y el chiste es que nos brinden 5 bidurrias Y tener las, las más que se puedan, máximo, que esté en 99 esa madre, no sé si llegue así ¡Ah, caray! No me lo vamos a encontrar a nuestro viejo amigo No, creo que aquí, el contrario, está Chiquitín Pues quién sabe, pero... ¡Ah, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Tranquilo, tranquilo, que no panda el cúnico, ya todo pasó Ok, nos voy a entrar Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, ¿qué crees que iba a caer? No, no Estamos bien, chas, estamos bien ¡No, no, no! ¡El pinche pececito, huevón! ¡Cabrón! Ahora sí, vengan aquí, quien se quiera poner ¡Quién se quiera poner! ¡Venga, venga, venga! Vamos a hacer aquí las vidas ¡Salta, huevón! ¡Chingao! ¿Viste que traía la pinche estrellita y ahí sí te dio frío, ¿verdad? ¡Cabroncito! Muy pinche malgón ahí todo el tiempo Pero ya cuando tengo la estrellita y dice ¡No! Eso habla de un pececito muy inteligente, muchachos Un pececito que sabe Sabe, este, salirse de De problemas Vamos a ver ¡Esta es en medio! ¡Ah, vean! ¡Vaya una pinche hojita! ¿Con cuál era el pinche tan...? ¡Ah, también aquí! ¡Ah, tienes razón! ¡Ya se me ha olvidado! Aquí también está el traje de Tanuki, muchachos ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, caray! ¡Me dejó paradito! ¡Ahí está! Pensé... Pensé... Pensé que me iba a quitar mi colita, muchachos Yo sí le di, pero como un maestro, ¿eh? Como un experto en esta madre Ah, aquí ya no son nada Es gigante No quería que fuera gigante ¡Órale! Cae aquí, cae aquí ¿Nada? Acá arriba Vamos, vamos, vamos Cae, eso, eso ¿Estas me las guardan con Mario World? No va Pero ya estoy pidiendo mucho, ¿no? Para el jueguito Bueno, bueno Se vale, se vale también este Tener espectáculo ¡Ah! Mamón, mamón Sísimo que eres Hijo de tu madre Hijo de su madre Maldita seas Maldita seas tu pinche Pico, piquitos cabrón Cabroncito Ahora denme una de repuesto No se engandallas Es que estaba al revés No veo el por... ¡Ay, cabrón! ¿Qué se llamó el por... ¡Ay! Estaba al revés No veo el por qué chingados Con sus pinches picos Al revés Me quito mi colita Eso a mí se me hace muy injusto Muchachos Voy a meter una carta Una demanda ¡Eso, chico! ¡Eso! Bueno, ya, ya les perdoné Iba a meter una carta a Nintendo Diciéndoles Señor Nintendo Me acaban de robar en Mario Bros 3 Ya sé que el juego se creó Hace como pinches 34 años Pero No voy a permitir Que se hagan injusticias De este tamaño ¿Verdad? Así es que Pero ya le perdoné Con esas 5 viduras Estos tan cabrones Son como los fantasmitas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, maldita sea! Ya no tengo confianza, muchachos Ya no sé qué está pasando ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Cumbre, come, come, come! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ey! ¡Me estoy viendo! ¡Ay, bendito sea el Señor! ¡No seas pendejo! ¡No! ¡Uy! ¡Que dé! A unos centímetros Muchachos De que me quemaran Todo el atractivo Mira, mira Nada, papu Nada Señor Tuván Tuvía 2 segundos, muchachos De que me matara Esa madre Aquí ya está tranquilo Este carnal no Pues, perdón Con todo el respeto Que me merece Este carnal Pero, pues La verdad No implica ningún riesgo Es un güey Es un empleado De este pinche castillo O sea Bowser los emplea Así como A ver, tú, güey Vas a trabajar hoy Ahí en ese castillo Y ahí trata de hacer Lo mejor que puedas Vea Y si los espantas Chidos Y les quitas Un honguito Pues perfecto Pero no te presiones ¡Po! ¡Chingo! Mover Un honguito Un honguito Un honguito Un honguito Una estrella ¡Ah! Vientos 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 No me afíen Cerros Verteban Aquí está Ya la Sí, sí, sí ¡Ah! Maldita sea Esto está un poquito Más complicado Muchachos Estas Costas Malditas ¡Eso! ¡Cóboró! ¡Uf! Entre Entre ese carnal Y el martillito Así vieron Pincha habilidad Pero Asquerosamente Asqueroso ¡Bienvenidos! Si ya se les había olvidado Al palacio de la frustración Donde vamos a intentar Conseguir El objetivo De este pinche juego Que aquí ya no lo conseguimos Es sacar Cinco vidurrias ¿Cómo? Sacando la estrella ¡Qué chingado! Un pinche estrella Cabrón Vean Es que este paso En los años Sigue siendo La misma porquería Muchachos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Hijo de tu madre! ¡Ya me madreaste! ¡Pinche mono asqueroso! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Está acabando! Si no lo madreaba Me va a estar chingando Por todo el nivel El huevo Y al regreso Este hijo De su madre No te puedes Estar en paz ¡Pinche mono asqueroso! ¡Me va a pegar! Y hace el apelo Porque ya llegué ¡Uy! Por poquito Estuvo a punto Señores Y hasta otra estrellita Y hasta otra estrellita Para que No me queje Con Nintendo Ya Shigeru Miyamoto Movió sus palancas Y dijo A este A mi carnal Chad Milos No le hagas nada Mándale una pinche estrellita Y aquí ponle un traje de tanuki ¡Ah! ¡Ay! Por poquito Por poquito Ya estamos trabajando en eso Shigeru y yo Estamos juntos en esto Así es que vamos a ver ¿Qué detrás? ¿No? Mientras avanzamos Ya estamos llegando A lo bueno ¡Opa! ¡Ándele! Ya lo casqué Ya lo casqué Le puse así como Un saltito chiquitito Y ya llegó entre Entre el moacito Y su cránea ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a chingar nosotros ¡Cámonos! ¡Cámonos! A ver si nos sale por tercera vez ¡Guapa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hija de tu madre! ¡Upa! Ahí está Ahí está ¡Ja, ja, ja! Por poquito ¡Ah! Mira una P! Una Power Por años Por todos los años En los que lo jugué Muchachos Yo creí que esto Era una manita Haciéndola como Así Pero realmente Es una alita Bueno, eso supongo Creo Ya le veo un poquito Más de forma Pero siempre pensé Que era un guantecito Que me indicaba Que tengo el Power Muchachos ¡Vámonos en orden! ¡Vámonos el 5! Las cosas Que uno se entera ¿No? Cuando empiece a jugar Más Más tiempo Aquí este pedo Pero sí, pinches Regresamos a Gigantolandia Muchachos Un pueblito ¡Ay, cabrón! ¿De cómo se llama? De crepúsculos arrebolados Muchachos Hijo de ese madre También las balitas Ví a estar ch... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Es decir Ví a estar chiquitas Vean chiquitas Pero no manches Las rojitas ¡Ay, pendejo! ¿Por qué no dice esto? ¿Por qué es esta estupidez, muchachos? Cuéntenme Díganme Déjenlo Este... Dejen su comentario Diciendo que este Es un pinche imbécil ¿No? ¡Ay, hijo de... ¡Ay! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Este güey se murió Pues Nel Pues Nel A ver, ven Sal ¡Eso! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es una... Es como una... A ver, p... 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 ¡Ay, pendejo! Lo le di Ya damos ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, vámonos ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sé el pendejo Casi me cae ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ajá! Aquí está, aquí está, muchachos Si yo no me escucho Traje de tanuki, muchachos ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! Pinche traje de mí ¡Cómo me veo pinche hermoso, cabrón! Me veo pinche... Me veo todo Un ídolo, muchachos Un ídolo, muchachos Un ídolo, muchachos Ya nada más Lo bonito de esto es que puedo hacer esto ¡Ay, espérate, 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 hijo de tu madre! Cabrón, ¿me vieron? Bueno, aquí queda el peligro Ya está, ya nada más Me hice una pinche estatuita para que... Para pasar desapercibido ¿Otra estrellita, señor Shigeru? ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Cómo no? Todavía nuestra amistad sigue siendo plena Sigue siendo todo muy bonito Todo muy hermoso ¡Ándale! Mira qué bonito se mueve Mario Cuando tiene su trajecito de tanuki ¡Vamos! Estoy emocionado, muchachos Traje de tanuki lo es todo Este juego vive para el traje de tanuki ¿Qué es un tanuki? ¡Ay, todo un fucking no! ¡No! No me quites mi traje de tanuki No, la verdad no sé qué chingazo es un pinche tanuki ¡Ay, hijo de suyo! ¿Aquí se puede volar? ¡Ahí, ahí hay algo! ¡Ahí no, vámonos, vámonos bien, vámonos bien! Vamos a hacer bien el pinche juego ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! Ese fue atento Contra la vida De mi traje de tanuki Verte, ¿ahí hay una puerta? ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy, dios! Ya no lo pinches recordaba ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante, muchachos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Al otro lado, güey! ¡Ya valió madre! Mejor me voy por otro ¡Ja, ja! ¡Ting, ting, ting! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, buenas! ¡Yo soy Mario Tanukis! ¡El tanukis! ¿Cuál chingosa era? Creo que era este ¡Ah! Dios de mi vida Me van a regresar ¡Ah no! Lo único que no voy a obtener Es esa vida ¿O algo así? ¿Quién sabe qué? Pero aquí necesitamos El poder del tanuki ¡Ahí hay! ¡Ahí hay hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ah no! No le pude dar, maldita sea ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Suben, suben En el elevador Invisible, baja la baraja Pensé que ya nos habíamos salido Del castillo o algo así Pero era el padre, el padre Otro traje de tanuki ¡Ah! ¡Ah! ¡No son vidas! Me habían dado un trajecito de tanuki No sean pinches malos ¡Vámonos por arriba! ¡Ah! ¡Cállate arriba! ¡Cállate arriba! ¡Díganme que hay algo bonito! ¡Eso! ¡Eso! Una pinche monedita Hay que rescatar esa idea que comenté En los primeros capítulos muchachos Que Mario 3 tuvieron una tiendita Aquí en el juego Donde podías comprar Pues este... Ítems, ¿no? Con las bonitas que traes Porque no estás Si consigues un chingo Digo, aquí te dan vidas Pero bueno Vidas tenemos para echar al aire Muchachos ¡Ese! ¡Déjese venir! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vete, ve, ve, ve! ¡Véretelo! ¿Por qué hiciste eso? ¿Será porque te llamé empleado? Hijo de... ¿Fue porque te llamé empleado, va? ¿Me vas a matar? ¡Ay! Ah, no seas mamón Me quitó mi trajecito de tanokin, chuchos Eso es una injusticia Pero la verdad Sí me pasé de lanza Al llamarlo empleado Le dije así Como el pinche empleadete ahí Vale, madre Qué feo, qué feo Vamos a irnos a esta madre ¡Vamos a por el 6! Vamos bien, vamos con buen tiempo, muchachos ¡Vámonos! No se esperaba el que traje ¡Hijo de tu pinche madre! Gastroso como nadie ¡Opa! ¡Oh, Dios! ¡Maldita sea así! ¡Ah, en esa portita todo volvió a la normalidad, no? ¡No, yo quiero gigantes! Más grandecitos Más bonitos, muchachos Bueno Algo es algo No es un traje de tanokin, pero bueno No, no, no ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Eso! Vamos a hacer vidas, vamos a hacer vidas, muchachos Necesitamos lives No es cierto Necesitamos vidas, pero Bueno, chistes ¡Eso! ¡Uf! Alcancé, muchachos Alcancé a hacerlo Oye, si me quedo en la... Paso el juego con la puertita activada Por así decirlo Todo se queda en... ¡Ay, cabrón! ¿Vieron esa jugada? Maravillosa, diría yo, muchachos ¡Órale! ¡Písale! Aquí estamos nuestra quinta Nuestra quinta No seas hijo de tu madre Pinche chingadera ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Shigeru! Aquí me doy cuenta que todavía me amas, muchachos Todavía me amas Cinco vidotas ¿Cómo chingados no? 38 lives Para acabarnos esas vidas, muchachos Para acabarnos esas vidas Va a pasar un ratote Pero mientras A escoger Muchacho Honguito Carnal ¿Qué te parece Si me das un tanukis? ¿Hasta aquí? Venga Maldita sea un quito ¿Por qué chingados me mientes? Y me mentiste en la cara Que fue lo que más me dolió Pero va, va No hay problema Si se van los amigos Vamos a este pinche A tu casa De la desesperación Recuerden, muchachos Aquí no nos vamos Hasta que consigamos Cinco pinches vidas No, hoy no fue el día Ni creo que Ni siquiera una, cabrón Ni siquiera una ¡Oh! Junté todos los No, seas Qué pinche asco Qué pinche asco Me desagradas Pinche vidito Cabrón ¿Ahora qué eres? ¿Ahora eres Donkey Kong Jr.? ¿Cómo es eso posible? ¿Otra vez dices lo mismo? Bueno Está bien Voy a conseguir Tu pinche cetro mágico Porque alguien te lo quitó Uno de los hijos de Bowser ¿Y qué hizo con el pinche Este cetro mágico? Lo primero es convertirte en chango Y tú te dejaste tranquilamente Pero no en cualquier chango Te convirtió en el hijo de Donkey Kong O sea, Donkey Kong Jr. Eso es mucho decir Significa que ¡Ay, cabrón! El pinche este Hijito de Koopa ahorita El equipo de Digo, hijito de Bowser Es como fan de los juegos ¡Ay, güey! Me están tentando por abajo ¡Ay, caray! No puedo pasar ¡Ay! Vamos a irnos a irnos a irnos A girar la tuerca, muchachos A que nos gire la tuerca un rato Aquí lleva con paciencia Porque si no Nos rompe nuestra madre Ahora sí vamos a intentarlo ¡Desde ahí! Eso Que pacho Muchos fruguitos Muchos chingones A mover, a mover Aquí estoy Aquí estoy Para lo que se ofrezca Chicana madre Es por soy Mario fucking Bros Eso Es la primera vez Que me recompensan Por esto Que me recompensan Y me dan un buen Power up Muchos huecitos Por arriba Por abajo Por el centro Para adentro Muchachos Sí, pero cerquita Muchachos Se huele a pinche ¿Cómo se llama? Pelo quemado De mapache Me quemó toda la colifla Bueno Pero ahí vamos Ahí vamos Oh, no llegué hasta arriba Creo que eso era imposible Pero bueno Se hace el intento ¿No? Se hace el intento Upa 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 Mira nada más Que pinche salto Tan Uuuhu Ya llegué Ya llegué Uff Bueno, no le estás Debe de haber algo Chicano Es imposible Ajá A ver si no me lo mato Eso Power up Bueno, ya traía el mío Entonces, bueno Si me lo daban Qué buena onda Eso no te lo esperabas Pinche ojón Ay, cabrón Está ojón Este güey, eh Espérate, espérate Espérate, espérate No, espérate 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 Upa Upa No Jeje Ah, ah, ah ¿Qué dijiste? Ya me Piches Anda Y este canal En el aire No, ándale Pinche ahí Vueltecita Caramba Lo agarré como un dios Voy a caer como un dios Y se va a destruir la nave Como un dios también Mira nada más Qué estilacho Para caer No está volando Mario Sabe volar Pero sabe caer con un estilo Ahí te encargo Ahí te encargo Ahí está muchacho Sonríele Ya te traje esa madre Y puedes ser feliz de nuevo ¿No? Yo por el momento me voy Hasta aquí digamos este capítulo Muchachos Nos vemos en una siguiente entrega Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y dale un gran like En lo que leemos aquí La pinche carta de la princesa Dice Un pinche ladrón Se robó Un silbato Y ha estado escapando De hasta las piches Dunas de arena Es que te dejo una manita P O una lita P Como le quieras llamar Para tu pinche aventura En el próximo episodio Aquí en TurboFost Yo soy Chad Nos vemos Bye Y Y